¿Qué es el establecimiento de 1.860 hectáreas? Bueno, este es un establecimiento de 1.860 hectáreas, dividido en 17 potreros. Hacemos cría, hay 1.200 vacas de cría y algo de novillos. Por eso fuimos incorporando, digamos, un poco de braquearia, grama y eso para ser, digamos, más eficiente, ¿no? Bueno, ustedes vieron hoy los lotes que hemos recorrido, realmente estamos conformes con los resultados. Sobre todo en sus tropicales, digamos, que no conocíamos, que acá ya hace tres años que estamos haciendo. Y vemos un resultado bueno, realmente la producción de carne ha aumentado, la cantidad de hacienda por hectárea también hemos aumentado. Así que los resultados son buenos. Acá cerquita tenemos un potrero de 10 hectáreas y hay 130 terneros comiendo. De hace un mes casi, ¿no? Y la braquearia está respondiendo. Están suplementados con un poco de maíz húmedo. Y nada más que eso, digamos, braquearia y unos 2 kilos de maíz. Y el resultado, digamos, lo que vamos obteniendo en el crecimiento, vemos, como se han mejorado los terneros, como están subiendo kilos, como están engordando, es óptimo. Nosotros hacíamos, por ejemplo, bastante avena, que sabemos que es un pasto que es de un determinado tiempo. Digamos, cuando llega el verano se termina, es un pasto de invierno. Entonces, lo que necesitábamos era tener pastos de verano, digamos, bien fuertes, como es braquearia o como es grama. Y en invierno, sí, lo suplementamos o estamos haciendo grano húmedo o estamos haciendo silo de maíz. Que este año no logramos hacerlo, que pasó, digamos, por un tema de sequía, ¿no? Pero, bueno, también estamos preparados con eso. El próximo, este año, el próximo, creo que lo vamos a lograr. Y, bueno, vamos buscando, digamos, las distintas alternativas para producir más y bajar los costos. Es decir, acá no es producir solamente más, sino ver el costo de la producción. Acá estamos hoy recorriendo el campo del señor Hugo Fafen, productor de la zona de San Justo, Santa Fe. Y estuvimos recorriendo distintos lotes, arrancando por una braquearia grisanta Cultivar Toledo. Después vimos la braquearia llanero, que es nueva para la zona y tiene la característica de soportar encharcamientos en los bajos, o en los suelos bastante bajos de estos ambientes que se caracterizan en este tipo de lugares. Y después estuvimos viendo el híbrido de braquearia mulato 2, una marandú, braquearia marandú, y una grama de roda escatambona. O sea, distintas alternativas de pasturas tropicales en este tipo de ambiente de intersección entre lugar templado y tropical. Bueno, realmente se desenvuelven muy bien. Tienen un pico de producción muy marcado en la etapa estival y de otoño, que no se lograrían con otras pasturas templadas. Entonces, en el sistema productivo de la zona, a pesar de que no sea una región tan tropical, tiene una adaptación muy interesante justamente en momentos donde no tendríamos otra oferta forrajera. En cuanto a implantación, estamos haciendo, bueno, la recomendación es que se preparen bien los lotes y que tengan la precaución de no profundizar mucho la semilla, más que un centímetro y medio a dos centímetros. Bueno, en función de la pastura se han recomendado diferentes cosas. Algunas se pueden hacer silo o rollo, como puede ser la mulato, y otras que sean para hacer rollo porque no alcanza la calidad para hacer un silaje de planta entera, como puede ser la toledo, o pastoreo directo, como también la marandú, la toledo, o cualquiera que se puede pastorear en forma directa. La verdad es que estamos hace todos los años haciendo una salida a campo en la región, como para que se vayan viendo los resultados productivos de las pasturas y de la ganancia de peso, porque realmente son materiales nuevos que en la zona de sur, en la zona de Santa Fe, en el límite tropical contemplado no se conocen, y bueno, hay que hacer escuela para difundir esta nueva tecnología que le puede simplificar y beneficiar mucho a los productores en ofrecerle una oferta forrajera en un momento donde, como decíamos, el pasto natural o una pastura templada no le estaría entregando tanto oferta.